Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien en sus casas. Yo estoy muy bien también. Y hoy día les vine a cantar una canción. Una canción que yo sé que les gusta mucho, la del pájaro carpintero. A ver si me ayudan a cantar. El pájaro carpintero se puso a martillar Tocotoc, toc, 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 toc Haciendo un agujero a un lindo peral Tocotoc, toc, 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 toc Las peras le reclamaban, gritando a más no poder No sigas martillando, nos vamos a caer No sigas martillando, nos vamos a caer Tocotoc, toc, 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 toc Y el pájaro carpintero siguió con su martillar Tocotoc, toc, 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 toc Las peras se cayeron abajito del peral Tocotoc, toc, 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 toc El pájaro carpintero las tuvo que pegar Con elástico de goma y alambre de metal Con elástico de goma y alambre de metal Tocotoc, toc, 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 toc Niños, espero les haya gustado mucho la canción Les mando un abrazo y un besito a todos Nos vemos pronto ¡Chao!